Bueno, de último minuto, desde Argentina, Buenos Aires, la gran decisión de Cristina Fernández de Kirchner, ha despertado ahora a todos los argentinos con esa gran decisión que muchos, por no decirlo así, la gran mayoría no la esperaban, o todos los seguidores de CFK, como se le conoce, Cristina Fernández de Kirchner, decide ya no correr para la presidencia, sino que para la vicepresidencia. Golpe mortal. Como dicen muchos, si estaba terminado ya el macrismo, hoy queda fusilado, aniquilado, mutilado, cortado en mil pedazos y quedaría expulsado de Argentina. El macrismo en esas elecciones que vienen, que se aproximan ya dentro de poco en Argentina para la presidencia de ese país. Y es que el macrismo se convirtió o fue desde un principio un trump, trumpismo, por Donald Trump. Macri entrega completamente Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y entrega Argentina a Wall Street. Y entrega Argentina a los banqueros. Y ahora Argentina se encuentra, como dice la propia CFK, en una situación inclusive más extrema, peor, que la del 2001. Muerte para Macri. Una decisión estratégicamente, como le llaman algunos, brillante, la que toma Cristina Fernández de Kirchner, al no optar por ser la candidata a la presidencia. Sabiendo, sabiendo, inclusive que si ahorita fueran las elecciones, Cristina Fernández de Kirchner avanza con todo hacia la presidencia y gana con un amplio margen al macrismo. Bueno, entiéndase bien entonces, la dupleta hoy Fernández-Fernández, sería una fórmula más que aplastante, borraría para siempre el macrismo en la primera vuelta en las elecciones, dado que la figura que hoy sería el presidente, tiene también un arrastre a nivel no solamente provinciano, sino que a un nivel nacional y que va más allá del peronismo inclusive. Esto dejaría al grupo de los macristas en una posición ya suicida, políticamente hablando. Queda entonces asesinado el macrismo con esta gran y brillante decisión de CFK de ya no ser la vice, de ya ser, de ser la vicepresidencia en vez de la presidencia. Recuérdense ustedes que el sistema judicial ultraderechista en Argentina ya en unos pocos días va a mandar a juicio, estaría ya siendo enjuiciada Cristina Fernández de Kirchner. En donde le quieren hacer igual, de igual lo que le hicieron a Lula en Brasil, Jorge Glass en Ecuador, y así hay muchos ejemplos. Siga aquí en sintonía porque vamos a estarle brindando también las repercusiones que esta decisión ha tenido aquí en los círculos políticos, económicos y militares de Washington, que están temblando también ante la decisión de CFK.